Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido en el canal de Online Virtual Education, semana cuarenta y cuatro. Estamos muy felices. Hoy iniciando ese mes de noviembre, terminando los días de muertos, arrancando la Fórmula Uno en la Ciudad de México de recibir una ginecóloga. Una de las primeras veces que estamos aquí reunidos con ginecólogos empezando esa nueva era de Online Virtual Education cada día más amplia en sus temas y sobre todo más profunda en su abordaje. Una ginecóloga de este gran trascendencia que ha no solamente causado gineco aquí en México, en la UNAM, también especialista en colposcopía en la misma universidad autónoma, pero también ha hecho en España varios como lo pueden ver aquí la doctora Pérez Guerrero, unos diplomados, unos másters, unos certificaciones adicionales, no solamente en la ginecología tradicional como la conocemos en México, pero también en nutrición, fitoterapia, medicina regenerativa, ginecoestética, esas nuevas eras que nos permiten juntar hoy los mundos de salud, belleza y bienestar. Así que bienvenida doctora Guerrero por estar con nosotros, por compartir su ciencia y su estilo muy ameno para compartir desde Instagram, la buscan D-R-A-T-R-G-Y-O, la ginecóloga, aquí con ustedes para un tema de prurito vulvar, cómo unir la piel con la enfermedad y la manifestación cutánea y una necesidad, una patología, sus abordajes, este, obviamente en cuanto a la, el abordaje de tratamiento, en cuanto a la prevención, y seguramente tendremos en la parte de preguntas después de su plática, doctora, a nombre de Overnia, nuestros distribuidos autorizados, muchas preguntas, para seguir uniendo esos mundos, salud, belleza y bienestar a través de su visión como ginecóloga. Muchísimas gracias doctora Guerrero por estar con nosotros, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes, este, pues bueno, compartiéndoles ahora desde nuestro lado de la ginecología, ¿no? Este tema, que seguramente digo, aquí en el chat que va a haber muchos dermatólogos, pues son los expertos de la piel, y vamos a hacer un repaso muy general de esto, desde nuestro punto de vista, porque si bien en la gran mayoría de los casos, la paciente cuando empieza a presentar estos síntomas, pues primeramente acude al ginecólogo, ¿no? Este, o con el médico general, y entonces a veces pasa que ya hasta que ya le dio la vuelta tres, cuatro médicos, va a dar al dermatólogo, ¿no? O nosotros a veces siendo el primer contacto, pues no resolvemos la situación de la paciente, ¿no? Entonces creo que es un tema importante porque además es bastante frecuente, la realidad es que también es muy, muy frecuente que tengamos estos casos en nuestras pacientes. Voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, saludamos a las doctoras Alma, doctora Ingrid, desde Reinos, el doctor Vareda, muchísimos ya están conectándose, bienvenidas a ese programa, bienvenidos médicos, doctoras, doctores, y la dejamos con la doctora Guerrero Martínez con ese tema de prurito vulvar, cómo abordarlo y tratarlo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y bueno, pues comenzando, vamos a platicar un poco acerca de este tema, digo, no sé dentro de sus consultas qué tan frecuente sea, pero es algo que a nosotros en la consulta ginecológica nos llega súper frecuente, es algo que a veces inclusive la paciente no viene por este síntoma, pero ya en el interrogatorio le preguntamos y refiere pues que sí, ¿no? O por ejemplo, en ocasiones hacemos una colposcopía y al momento de estar haciendo la parte de la bulboscopía, pues vemos que la paciente tiene datos de licenificación, vemos edema, podemos encontrar alguna secreción y entonces ya cuando le preguntamos a la paciente, hoy has tenido comezón, etcétera. Ah, pues sí, fíjate que he tenido un poco de comezón o ya tengo este problema desde hace mucho y también en ocasiones, pues también son pacientes que ya nos llegan con cuatro, cinco, seis recetas porque ya le dieron la vuelta a todos los medicamentos o ya compraron todos los remedios que pudieron encontrar. Entonces, pues bueno, hablando del prurito vulvar, pues sabemos que es un padecimiento que podemos ver muchos especialistas, ¿no? Como mencionaba, es frecuente que lo veamos en ginecología, los pediatras también es muy frecuente que lo lleguen a observar, en coloproctología, obviamente los dermatólogos y pues bueno, como tal, justamente pues sabemos que es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Porque en muchas ocasiones también tenemos que referir a estas pacientes y es que no podemos resolverle su problema. Hablando del prurito, pues bueno, es cuando se limita a esta sensación de alivio, ¿no? Que va a producir el rascado o el frote de la zona. La paciente constantemente se está tallando, inclusive a veces hasta lo comentan aquí en la consulta, ¿no? De ay, este hasta me da pena, ¿no? Porque tengo mucha comezón y no me puedo estar rascando en esa área, ¿no? Y menos si estoy como en un lugar público, no lo puedo realizar. Recordando un poquito acerca de la anatomía de la vulva, pues bueno, sabemos que es una zona susceptible, sí, de tener todos estos cambios, de entrada porque es un área que está cubierta, ¿no? Sabemos que está cubierta, que se presta mucho a la fricción de la piel, más allá inclusive de pacientes que por ejemplo utilizan bicicleta como medio de transporte, pacientes que todo el día tienen que estar caminando, que utilizan ropa apretada, ¿sí? Y pues bueno, sabemos que es una zona anatómica que se va a encontrar en la unión del tracto urinario, genital y gastrointestinal, por lo tanto, pues vamos a tener una combinación de tejidos y una combinación de flora que también nos va a favorecer ciertos cambios en esa área y bueno, sabemos que tenemos áreas de piel pilosa, glabra y mucosa. Específicamente dentro de la anatomía de la vulva, bueno, sabemos que los labios mayores van a tener un epitelio escamoso queratinizado, van a tener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y recubiertas de un vello. Sabemos que el vello de la zona pública y del área vulvar en muchas ocasiones puede ser un vello muy grueso, que inclusive pues a veces nos da problemas como puede ser una foliculitis, las pacientes pueden llegar a tener abscesos, sabemos que también las glándulas que se encuentran ahí, cuya función pues es la lubricación, como son las glándulas de Bartolin, es frecuente que también se ocluyan y nos den problemas como puede ser una Bartolinitis, ¿no? Un quiste de glándula de Bartolin. Hablando de los labios menores, pues bueno, sabemos que tenemos una semimucosa, vamos a tener folículos pilosos, no hay producción de grasa en ese tejido y estas características de la vulva, como decíamos, sumado a la fricción, a los cambios que hay en esa área, pues nos puede favorecer muy fácilmente que la paciente tenga prurito en esa zona. Hablando un poco del prurito vulvar, pues sabemos que es un síntoma como tal, no, no es una enfermedad y por lo tanto siempre deberemos de buscar la causa subyacente. Aquí creo que es importante comentarlo, digo y lo digo desde nuestra especialidad, en muchas ocasiones ocurre que la paciente llega, refiere que tiene comezón y pues le damos cualquier crema o a veces le decimos, ah, pues se le va a quitar solo y son pacientes que en ocasiones pues no les damos de importancia necesaria, ¿no? O no hacemos el interrogatorio correcto para poder tratar estos cuadros. Hablando un poquito del mecanismo que ocurre en estos casos, pues bueno, sabemos que las fibras C no mielinizadas son las que van a causar el prurito, ¿no? Sabemos que es una reacción un poco más lenta, el principal mediador va a ser la histamina y bueno, este prurito que se produce por histamina va a activar estas zonas motoras centrales que están asociadas al rascado. Esto es frecuente que las pacientes empiecen a tener un ciclo de rascado que genera una inflamación, va a propiciar más comezón, la paciente se va a rascar más y entonces llegan a ser un círculo vicioso que como sabemos empieza a generar edema, empieza a hacer lichenificación de la zona, entonces es importante que cortemos este ciclo para que nuestra paciente no se cronifique en este cuadro, ¿no? Va a haber otros mediadores como la serotonina, la liberación de ciertas prostaglandinas, algunos opioides endógenos y unos neuropéptidos que tienen una función importante en esa zona. Esto es muy importante ya que las pacientes lo mencionan muy frecuentemente, la paciente llega y nos dice doctora, es que creo que tengo una infección porque tengo mucha comezón, pero es que yo soy muy limpia, es que yo me limpio mucho, es más, hasta me baño dos veces al día o hasta me tallo con sacarte, ¿no? Entonces la paciente asocia este síntoma con una mala higiene, por lo tanto son pacientes que a veces nos llegan inclusive pues con la piel muy lastimada porque pues ya se tallaron, ya se consiguieron un jabón, ya les dijeron que se laven con jabón sote y entonces bueno, ya se hicieron mil cosas en la vulva y a veces toman estas medidas agresivas. También ocurre que hay una demora en la búsqueda de atención médica, por lo general estas pacientes, una de dos o ya nos llegan, somos el tercer cuarto médico que las atiende por este síntoma o bien acuden a nosotros cuando pues ya le dieron la vuelta a todos los remedios caseros, ya le dieron la vuelta a todos los cremas que se pudieron comprar por su cuenta y pues no tuvieron una respuesta adecuada, ¿no? Esto les va a afectar bastante en el bienestar psicológico y sexual a estas pacientes. Muchas de ellas refieren molestia a la hora de tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque presentan comezor o porque constantemente al estarse rascando generan un edema y por lo tanto posteriormente al tener actividad sexual pues hay ardor. Hablando un poquito de las etapas, porque obviamente va a depender mucho de la edad de la paciente ya entrando en el interrogatorio, que creo que aquí es muy importante sí detenernos a platicar con nuestra paciente, ver sus hábitos, por supuesto saber la edad en la que se encuentra. Hablando específicamente en las niñas, adolescentes, sabemos que bueno los cambios hormonales que tenemos en ellas son pocos, todavía están en un estado de hipoestrogenismo y por lo tanto este tejido de la vulva va a ser un tejido muy delgado, ¿no? Similar a lo que ocurre en la posmenopausia. Por lo tanto este tejido es muy sensible, ¿no? Es muy fácil que pueda generarse un traumatismo en ocasiones justo por el mismo roce, el uso de cierta ropa interior les puede generar una lesión ahí en la piel de la vulva. También las secreciones, como puede ser la orina, las heces, los productos para el aseo personal y los agentes tópicos. Normalmente pues en las niñas es muy común que pues bueno se bañen con el jabón normal, no utilizan ningún producto específico y también algo que vemos mucho en la consulta ginecológica, pues son las infecciones, sobre todo infecciones urinarias, secundarias a una mala técnica de limpieza cuando van al baño, ¿no? Es muy frecuente que como no se limpian correctamente pues hay un arrastre casi siempre del área perianal hacia el área vulvar y al área vaginal. También podemos tener cuadros como es una dermatitis atópica, podemos tener dermatitis por contacto irritativa, que pueden ser las principales causas de prurito en esta etapa. La dermatitis alérgica va a ser menos frecuente, sobre todo porque bueno, en ellas se limita el uso de ciertos productos, ¿no? A diferencia de las mujeres adultas. Podemos llegar a tener algunas infecciones que son menos frecuentes, como pueden ser una infección por el estreptococo betemolítico. Podemos tener líquen escleroso, pero si bien el líquen escleroso sabemos que es para, lo podemos encontrar más en mujeres en edad fértil, ¿no? Es donde principalmente podemos encontrar estos casos y bueno, afortunadamente también no es algo que veamos tan frecuente. Podemos ver psoriasis, péfigo y péfigoide cicatrizal y ampolloso. Las pacientes que ya se encuentran en etapa reproductiva, pues van a tener cambios hormonales, ¿no? Sabemos que con la llegada del ciclo menstrual vamos a empezar a tener elevaciones de las concentraciones de estrógeno, de progesterona. Las pacientes pueden empezar a tener cambios. Algo importante que debemos de tomar en cuenta, pues es el pH de esa área, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el área de la vagina, normalmente la mujer en edad fértil va a tener un pH ácido, que va de 4 a 4.5 en promedio, es el pH que normalmente vamos a encontrar, pero estos desequilibrios que pueden presentar también van a generar la presencia de alguna infección, por ejemplo, ¿no? El que la más frecuente, pues va a ser la candidiasis. También en esta etapa, las pacientes van a presentar un cambio en las prácticas higiénicas, ¿verdad? Porque empiezan a menstruar, empiezan con el uso de las toallas sanitarias, el uso de tampones. Actualmente ya, pues se ha puesto muy de moda el uso de la copa menstrual, que si bien tiene sus ventajas también, en algunas de ellas puede llegar a generar alguna reacción. También podemos tener casos de dermatitis por contacto irritativa, ¿sí? Podemos también una dermatitis de contacto alérgica y estas pueden ser hasta un tercio de las, de los casos de prurito en estas pacientes. Hablando de cuáles son las causas, por eso es muy importante que hagamos un buen interrogatorio a nuestra paciente y veamos cuáles son sus hábitos, qué productos utiliza. A veces nosotros, pues en la consulta ginecológica, la realidad es que pues no nos metemos mucho en preguntar esto, si bien cuando vienen ya con este síntoma, pues sí empezamos a escarbar un poquito más en cuáles son los hábitos en general de esta paciente. ¿Cuáles van a ser los principales agentes que nos pueden desencadenar una reacción? Pueden ser los fluidos corporales, sobre todo como decía, en las niñas o en las mujeres maduras, puede darse por la presencia de orina, heces, del semen, por ejemplo, en mujeres con vida sexual activa, es una de las principales causas que puede presentar estos síntomas. El uso de jabones y detergentes, algo que hemos visto y lo hemos notado en estos últimos meses, es el uso excesivo de jabones, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, pues bueno, como hubo como un exceso de higiene y entonces la gente empezó como a bañar su ropa en cloro y ponerles 20 mil productos para limpiar. Entonces, todo esto, pues sabemos que puede generar una irritación en esa área. El uso de suavizantes de ropa también es frecuente que pueda generar una reacción. Los tintes para ropa, la crema de manos, que bueno, si bien no se usa en esa área, hay pacientes que en ocasiones llegan a utilizar productos que pues no son específicamente para el área genital y o para el área de la vulva y pues bueno, los empiezan a utilizar como tales, ¿no? El uso de desinfectantes y antisépticos, sobre todo porque bueno, sabemos que hay muchos productos de venta libre que a veces las pacientes utilizan específicamente para el aseo de esa área, ¿no? Ya lo mencionaba yo en una diapositiva anterior, la paciente asocia este síntoma con la falta de higiene. Entonces, caen en un exceso de higiene, en lavarse, en estarse limpiando constantemente y pueden utilizar a veces ciertos antisépticos que nos pueden lastimar la piel. Los productos con fragancias, sobre todo cuando usan ciertos jabones o ciertos productos para el área vulvar, que además les digo, bueno, ya no se utilizan las duchas vaginales, afortunadamente, digo, ya es algo que no está en uso, pero pues anteriormente, tal vez hace una década, se utilizaban muchísimo las duchas vaginales, ¿no? Y les digo, es que por alguna razón pareciera que la vulva tenía que oler a flores, ¿no? Y tenía que estar perfectamente limpia, impecable, y bueno, barrían con toda la flora vaginal, pero sabemos que se siguen utilizando, sobre todo en el área de la vulva. El uso de algunos lubricantes también puede generar molestias, sobre todo lubricantes que tengan saborizantes, que tengan algún colorante, pues sabemos que también pueden desencadenar una reacción en esa área. Las duchas vaginales, como decía yo, afortunadamente ya están, ya están en desuso, ya afortunadamente no, no son ya del, ni siquiera ya es fácil que las consigan en una farmacia a la venta, pero pues bueno, todavía hay quienes las llegan a realizar, o inclusive quienes hacen sus duchas vaginales en casa, digo, me han contado N cantidad de productos que se ponen en la vagina para limpiar, entonces es importante, ¿no? explicarle a nuestras pacientes que eso no es necesario, que al contrario, puede ser muy perjudicial para su flora vaginal. El uso de toallas y tampones, que también pueden generar una irritación importante, sobre todo el uso de las toallas sanitarias, ¿no? Y inclusive es importante preguntarle a la paciente qué marca de toallas sanitarias está utilizando, porque hay unas que pueden tener también ciertas sustancias que pueden generar una mayor reacción. El uso de condones, específicamente si la paciente llega a tener una alergia a látex y preparaciones tópicas, sobre todo cuando la paciente utiliza remedios caseros, ¿no? Que es muy, muy, muy frecuente que los lleguen a utilizar. También el uso de ciertos anestésicos, por ejemplo, cuando van a algún procedimiento, como puede ser una depilación láser, el uso de ciertos anestésicos tópicos les puede generar una reacción. El uso de antibacterianos, como puede ser la neomicina, que bueno, seguramente todos los dermatólogos es su coco, el uso de la vitacilina, que todo mundo se la pone para todas las cosas. Ya lo decía, los suavizantes de ropa, los tintes, los antifúngicos, algunos conservadores, como pueden ser los parabenos, que los podemos encontrar justamente en algunas toallas sanitarias. El uso de algunos anticonceptivos, no como tal, hacen una reacción, pero sí pueden generar cambios hormonales que desencadenen en este prurito en nuestras pacientes. El uso de algunos antihistamínicos y también algunos medicamentos hormonales. Sobre todo cuando la paciente los utiliza de manera tópica, puede generar también una reacción en la bunda. Hablando de ya en la etapa, bueno, hablando de la menarca, la menopausia, en toda esta etapa fértil, una de las principales causas y pues la más frecuente, la más aguda que nos va a dar prurito en esa zona, pues es la infección. Ya lo decíamos, puede ser infección por cándida, pero también podemos tener una pediculosis, es raro encontrarlas, pero podemos encontrar aún pediculosis en las pacientes, un escabiasis, infecciones por tricomona, que si bien dan más síntomas a nivel vaginal, puede darnos síntomas vulvares. La infección por gonococo, la infección por clamidia, que también la clamidia en ocasiones puede dar síntomas muy en específicos, a veces nos cuesta inclusive trabajo hacer un diagnóstico de infección por clamidia, pero la paciente puede referir también el síntoma de prurito constante. La vaginosis bacteriana, que también en muchas ocasiones puede pasar desapercibida o dar síntomas muy leves, pero es muy frecuente en nuestra población, sobre todo en pacientes que están en la etapa de perimenopausia, justamente con este cambio del pH que hay en esa área, empiezan a presentar más infección por garnerela vaginales, sobre todo las infecciones causadas por virus, específicamente por virus del papiloma, la presencia de condilomas genitales puede generar también que la paciente constantemente se esté rascando. Ahí es todavía peor porque al rascarse la paciente sabemos que puede generar lesiones en otra área de la piel y puede autoinocularse estas lesiones condilomatosas. Otras infecciones como puede ser el molusco contagioso, el herpes genital, también nos pueden causar fluido. Algunas otras como puede ser la tiña, la dermatitis seborreica, psoriasis, el líquen plano que es más frecuente, el líquen escleroso que sí lo podemos encontrar en este grupo etario, si bien el líquen escleroso es toda una entidad independiente y creo que merece la pena verla en toda una presentación porque es un cuadro muy característico que igual son pacientes que en ocasiones pues son diagnósticos muy tardíos. La paciente tiene justamente el clurito como síntoma principal, pero pues en ocasiones la diagnosticamos ya en etapas muy avanzadas. Pueden tener dermatitis autoinmune por progesterona que también es raro y algo muy importante que tenemos que descartar en estas pacientes y sobre todo actualmente con la alta incidencia que tenemos de infección por virus del papiloma humano es la neoplasia intrepitelial vulvar. Recordemos que más del 80% de las neoplasias intrepiteliales en la vulva van a ser asociadas a la presencia del virus del papiloma humano y si bien en mujeres jóvenes vamos a tener una adecuada respuesta al tratamiento podemos dejar pasar este diagnóstico sobre todo si no hacemos un estudio histopatológico. Estos cuadros pueden seguir avanzando y pues bueno la paciente nos puede llegar a generar un cáncer de vulva que si bien es poco frecuente cada vez vamos a ver más casos por este aumento en la incidencia de infección por virus del papiloma. También puede haber otros casos como puede ser la enfermedad de Payet, el carcinoma vasocelular, un carcinoma cloacogénico, multicéntrico, hidradenoma y siringomas. Muchos de estos diagnósticos obviamente ya son diagnósticos que se hacen por parte del dermatólogo o a veces ya con un diagnóstico histopatológico, pero pues bueno son casos que se deben de sospechar sobre todo en aquellas que no responden al tratamiento. En el caso de la lactancia es muy frecuente que la paciente refiera ruidito vulvar, sin embargo a veces lo mencionan como un síntoma muy en específico o más bien porque no han reiniciado vida sexual, no han tenido como una molestia muy importante, pero casi siempre cuando la paciente ya en etapa de lactancia o reinicia su vida sexual, refiere muchos síntomas vulvares y vaginales, sobre todo porque bueno sabemos que la lactancia como tal nos va a dar un estado de hipoestrogenismo y por lo tanto nos va a dar algunos síntomas ahí en esa zona. Y pues bueno sabemos que en la posmenopausia es muy frecuente, de hecho bueno las pacientes en la posmenopausia van a ser las que principalmente se van a quejar de este purito vulvar. Desafortunadamente son las pacientes que más automedican porque justamente asocian la presencia de purito con infección, entonces son pacientes que ya se aplicaron todos los óvulos habidos y por haber, muchas veces un médico de primer contacto ya les mandó un tratamiento que obviamente no funcionó y refieren que persisten y persisten y persisten con infección, normalmente ellas lo asocian y dicen doctora es que tengo infección a cada rato porque siempre tengo mucha comezor, pero sabemos que pues son muchos factores, principalmente el factor de hipoestrogenismo, el factor del cambio del pH, ¿por qué? Porque el pH empieza a aumentar en las mujeres posmenopáusicas, también eso nos va a cambiar la incidencia de ciertas infecciones que se pueden presentar y en ellas pues principalmente va a ser la vulvovaginitis atrófica, puede haber líquen escleroso y obviamente también la incidencia de neoplasas. A veces como mencionamos no es posible identificar esta causa del purito y la paciente constantemente se está rascando, ¿no? Es un rascado continuo y esto puede desarrollar un proceso de liquenificación, ¿sí? Y esto sabemos que es un círculo vicioso, ¿no? Genera inflamación, eventualmente se liquenifica esa zona de la piel, genera más comezón, se rasca la paciente y bueno, es algo muy muy continuo. Esto también puede ser secundario a otra dermatosis mencionada y se puede manifestar como una etapa, como una zona de alquenificado. Es importante en estas pacientes cuando llegan a la consulta y nos refieren la presencia de purito, hacer un buen interrogatorio. Creo que aquí sí es importante detenernos un poco en la historia clínica, ver la edad de la paciente, si tiene antecedente de alergias, sobre todo en una mujer adulta, preguntarle si ha tenido antecedente de alergias previamente, si tiene antecedente de dermatitis de contacto, el uso de ciertos medicamentos también, si padece alguna enfermedad crónica. Digo, si bien muchas ocasiones, por ejemplo, podemos sospechar una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, en mujeres que tienen candidiasis de repetición, es importante saber si la paciente se conoce con alguna enfermedad crónica. Las rutinas de higiene, que como mencionaba, estas pacientes difícilmente van a tener una pobre higiene, más bien se van al extremo. Son pacientes que constantemente tienen mucha, se asean constantemente, a cada rato se están pasando toallitas, limpiadoras, a cada rato se están lavando y sobre todo las características y la evolución de estos síntomas. Cuando la paciente refiere quemazón o refiere hormigueo o dolor, debemos de sospechar otro diagnóstico diferencial. Ya como mencioné al principio, el prurito va a ser enfocado principalmente a esta sensación de comezón que se va a aliviar con el rascado. Es importante también interrogar la evolución de este cuadro, ya que la mayoría de las pacientes se automedicaron. Es muy raro, digo, afortunadamente cada vez ya algunas tienen esta conciencia de venir a la consulta desde el principio, pero muchas de ellas ya, como mencionaba, ya pasaron por mil remedios y no han tenido mejoría y entonces es por ello pues que vienen a la consulta. Debemos hacer una adecuada exploración física, hacer una evaluación bucocutánea para buscar todas las enfermedades cutáneas que pudiéramos encontrar. Es importante hacer una exploración completa de todo el área vulvar y anogenital para detectar otras lesiones. Es importante colocar a la paciente en posición ginecológica, tener una buena fuente de luz para que podamos revisar todas las estructuras vulvares, revisar si hay presencia de eritema, inflamación, si hay zonas de quenificadas, si hay cambios de coloración, presencia de cicatrices, casi siempre pues vamos a encontrar huellas de rascado, neoformaciones, cambios en la anatomía o cualquier otro signo que pudiéramos encontrar en esa zona. Hablando de la evolución del prurito, podemos clasificarlo como agudo y crónico y ver cuáles son las principales causas que nos lo pueden provocar. En el caso del prurito genital agudo, la principal más frecuente que vamos a ver pues es la candidiasis vaginal y vulvar. Podemos tener infecciones bacterianas también, infecciones virales, sobre todo como el herpes, que sabemos que es un cuadro muy florido y va a ser muy característico los síntomas que va a tener la paciente. Puede tener infestaciones, como mencionaba hace rato, presencia de escabiasis, pediculosis pubis, oxyuros, dermatitis de contacto alérgica o hermitativa y el prurito genital crónico, que el más frecuente puede ser la dermatitis atópica, la psoriasis, la dermatitis seborreica, el íquen escleroso, que es menos frecuente, el líquen plano, que va a ser más frecuente y dermatitis de contacto crónica, que como mencionaba es secundario a estas pacientes multitratadas. Podemos encontrar enfermedad de pallete extramamaria, neoplasia intrepitelial vulvar, como mencionaba igual, por esta incidencia de la infección por virus del papiloma humano, podemos empezar a encontrarla en mayor cantidad. Vulvovaginitis atrófica, pacientes perimenopáusicas y podemos encontrar prurito idiopático, que es el inque simple crónico y el prurito esencial. También podemos encontrar algunos trastornos emocionales en las pacientes, como pueden ser cuadros depresivos, que pueden generar este tipo de somatizaciones. Hablando del prurito vulvar agudo, como mencionaba, la principal causa va a ser la candidiasis. Después de esta puede ser la tricomoniasis, la infección por monococo, clamidia y la vaginosis bacteriana. Estas van a producir este prurito y más importante vamos a ver una descarga. Por lo general, cuando revisamos a nuestra paciente, lo primero que nos brinca es la presencia de esta secreción blanquecina espesa en el nitroito vaginal y pues en muchas ocasiones hacemos ahí el diagnóstico. Se puede hacer una citología, condición de papanicolao, podemos hacer el frotis con hidróxido de potasio, con KOH y podemos buscar intencionalmente la presencia de hongos y bacterias. Casi siempre como estas pacientes van a tener secreción, pues vamos a tomar un estudio de cultivo para corroborar el agente que nos está causando ese síntoma. La cándida en el área genital se va a asociar con un prurito muy intenso. La paciente refiere muchísima molestia, ardor, tiene sensación de quemazón, va a tener una secreción blanca, espesa, que bueno, a la exploración vaginal muchas veces está inclusive adherida a las paredes vaginales. La paciente va a tener placas eritematoescamosas con maceración, puede tener pápulas, pústulas, va a tener sobre todo aumento de secreción en los pliegues y los principales cambios que vamos a ver basen en los pliegues vulvares. En estas pacientes puede llegar a haber sobre infección por la administración de corticoides y por antibióticos orales. Normalmente el tratamiento de la candidiasis es muy sencillo, podemos utilizar tratamiento tópico, podemos utilizar óvulos de nistatina, podemos utilizar algunos imidazoles en crema. Los fomentos con ácido acético nos van a ayudar bastante, ya que lo que estamos buscando es acidificar el pH, ya que como sabemos cuando hay presencia de infección por cándida, hay un cambio del pH del área vaginal y vulva. Se puede utilizar también por vía oral el fluconazol, 150 miligramos al día durante siete días, o se le puede dar una dosis semanal de 300 miligramos. Normalmente estas pacientes responden bastante bien al tratamiento, justamente por el tipo de síntomas que son muy agudos. La dermatitis de contacto, que es provocada por agentes irritantes, por algunos alergenos, en este va a ser el área más sensible irritantes por la oclusión, la humedad y la susceptibilidad a la fricción. Como mencionaba al principio, el área de la vulva es un área que normalmente está cubierta y que además casi siempre va a haber fricción en esa zona. Lo más frecuente que vamos a encontrar es la dermatitis de contacto irritativa y pues es por la exposición cutánea a ciertas sustancias que van a provocar un daño en el epitelio sin una sensibilización previa. La paciente se expone a la gente y empieza a presentar estos cambios. Los irritantes pues pueden remover estas sustancias lipídicas, pueden dañar la membrana celular y desnaturalizar los queratinocitos y otras proteínas. La dermatitis irritativa de contacto aguda, severa, es equivalente a una quemadura química. La paciente va a presentar eritema, edema, puede presentar vesículas que van a evolucionar a erosiones y ulceraciones superficiales. Esto es más frecuente en mujeres, por ejemplo, que andan en bicicleta, mujeres que van al gimnasio, también lo pueden llegar a presentar más, con más frecuencia. La dermatitis irritativa subaguda y crónica se va a manifestar por estas placas eritematosas mal delimitadas. Va a haber escamas, va a haber escoriaciones variables y las pacientes van a referir una sensación de quemazón, prurito, dolor, ardor y en este caso el prurito va a ser el principal síntoma. Los principales irritantes que podemos encontrar son los jabones, la fricción durante el acero excesivo que va a favorecer esta irritación. También el uso de ciertas sustancias como puede ser productos con aluminio, con ácido cítrico, ácido láctico, bicarbonato de sodio y borato de sodio. Esto cuando utilizan sobre todo remedios caseros o en ocasiones las pacientes caen en esta corriente de productos naturales que si bien pueden ser inofensivos, pues en algunos casos pueden generar estos cambios irritativos. Las irritantes frecuentes del área genital, que bueno ya los mencioné previamente, básicamente vamos a encontrar los mismos. Los que más vamos a asociar y los que más nos refieren en la consulta, pues son los productos de higiene, sobre todo como mencionaba algunas que de pronto llegan a usar las duchas vaginales, que utilizan ciertos jabones que no son específicos para el área genital, el uso de algunos lubricantes y las toallas que constantemente se están limpiando el área vulvar y el uso de algunos perfumes que también pueden utilizar en esa zona. Los medicamentos, como mencionaba, es importante preguntar si están utilizando alguno o están aplicando localmente algún tipo de medicamento, como pueden ser cremas y geles a base de alcohol. El ácido bicloroacético o tricloroacético, que ese lo utilizamos nosotros en consultorio para el tratamiento de los condilomas. El uso de 5-floracilo, que lo indicamos igual para condilomatosis vaginal o vulvar, les puede llegar a generar una quemadura química realmente a las pacientes. El uso del iniquimod, que también lo utilizamos frecuentemente en ellas. Cuando utilizamos estos tratamientos, de hecho es muy importante explicarle a las pacientes cómo se lo van a aplicar, con qué frecuencia, qué cantidad, porque si no es muy frecuente que las pacientes se nos quemen. El uso de la podofilina, se puede utilizar el propilenglicol y algunos espermicidas que también pueden generar irritación. La dermatitis de contacto alérgica, que sabemos, esta va a ocurrir de manera en 48 a 72 horas después de la exposición al alergeno. Va a haber una erupción vesícula ampollosa, va a haber edema relacionado con clurito, va a haber dolor muy intenso en la paciente y esta se va a producir por una exposición intermitente o prolongada a un alergeno. Clínicamente vamos a ver estas placas eritomatosas, hiperpigmentadas, vamos a ver estas escamas y una lichenificación como la imagen del centro. Es frecuente que la encontremos así, sobre todo en pacientes multitratadas o pacientes crónicas, las podemos encontrar. Podemos ver una dermatitis de contacto aguda como esta que se ve básicamente como si fuera una quemadura química. Vemos una zona con eritema, edema y vemos unas vesículas ahí en unas placas más delimitadas como en la zona central de la imagen. Los alergenos más frecuentes del área genital, también pues básicamente los mismos que mencioné anteriormente. El diagnóstico pues bueno, se va a sospechar sobre todo en pacientes que se aplican múltiples agentes en la zona de la vulva y este prurito no va a disminuir con el tratamiento habitual. En todos los casos de la dermatitis alérgica, se deben de hacer pruebas. Obviamente estas ya no las hacemos nosotros por parte de ginecología. Normalmente son pacientes que ya se derivan a lo que es con inmunología o dermatología para que se realicen estas pruebas de alergenos y detectemos cuál es la causa que está presentando estos cambios. Y pues bueno, sabemos que dentro de los alergenos puede ser cualquier sustancia que esté en contacto ahí con el área de la vulva. El tratamiento pues básicamente va a consistir en evitar todos los productos que contengan este irritante o el alergeno causal. Las medidas generales son importantes, se le puede indicar a la paciente que haga algunos baños de asiento, que bueno ya es poco frecuente que a veces indiquemos los baños de asiento, el uso de algunos emolientes, el uso de ropa ajustada, evitar, perdón, el uso de ropa ajustada, la ropa que haga fricción y esto nos va a ayudar a regenerar esta barrera cutánea. Es importante estar pendiente de la paciente porque como ya mencioné son pacientes que ya pasaron por dos, tres médicos, entonces a veces sí tenemos que apegarnos a ellas, estar en comunicación, ver cómo siguen, citarlas constantemente para poderlas apoyar en este proceso. El uso de esteroides que si bien en ginecología a veces tenemos un poco de reserva con el uso de los esteroides, sabemos que es muy importante su utilización para la patología vulvar. Se pueden utilizar esteroides de baja intensidad, como pues el hidrocortisona, se puede utilizar esteroides de mediana intensidad como la de sonida o el clobetasol ya de alta potencia, dependiendo la cronicidad del cuadro, se pueden utilizar dos veces al día hasta desaparecer las lesiones y después se puede empezar el esquema de reducción. Por ejemplo, sabemos que en casos como el líquen escleroso, pues bueno, son tratamientos crónicos que se pueden utilizar por mucho tiempo. En estos casos, pues bueno, ya dependerá de la respuesta de la paciente. En el purito vulvar crónico, como mencioné, lo más frecuente va a ser el líquen simple crónico y este pues puede ser secundario a cualquier enfermedad diopática o al purito anogenital. Es una variante de la dermatitis atópica crónica y pues bueno, en el caso de dermatología, consideran lo que es el eczema, la dermatitis atópica, el líquen simple crónico como un proceso continuo de esta misma enfermedad, ¿no? Que sabemos que está muy relacionado con este ciclo de rascado. Las pacientes, por lo general, son pacientes crónicas, van a tener meses con los síntomas. A veces tienen ya años con los síntomas y son pacientes que nos dicen, no, pues es que ya le pregunté al doctor, ya me mandaron las cremas, no tengo mejoría y son pacientes que se acostumbran a vivir con el purito vulvar. Por lo general, la paciente se alivia rascándose constantemente, ¿no? Siempre tiene las manos ahí sobre el área vulvar o busca la forma de rascarse para calmar esos síntomas. Estas pacientes están conscientes de este ciclo de purito rascado y pueden minimizar los síntomas durante el día, pero es muy frecuente que durante la noche se rasquen. De hecho, son pacientes que a veces en la exploración física vemos huellas de rascado muy francas en el área vulvar secundarias, pues a este rascado que tienen sobre todo por la noche, ¿sí? En ocasiones el purito se puede iniciar por alguna infección, por estrés y pues persiste. Después de este evento desencadenante, persisten con las molestias. La irritación del baño, los medicamentos, como mencioné, el uso de la ropa, toallas sanitarias, pueden agravarnos este cuadro. De hecho, son pacientes que normalmente nos dicen doctora, es que cada que llega mi menstruación no aguanto las molestias. Tengo muchísima comezón, la toalla me irrita muchísimo y hay que buscar la opción para mejorar ese síntoma. Como esto estamos hablando en proceso de líquen, pues vamos a ver un engrosamiento cutáneo, vamos a ver zonas hipopigmentadas con algunas escoriaciones. Casi siempre van a estar afectados principalmente los labios mayores, algunas de los labios menores, el área del periné, el vestíbulo y a veces se pueden extender inclusive hasta el área perianal. Podemos tener hiper o hipopigmentación en esa zona. Casi siempre vamos a ver más zonas hiperpigmentadas, ¿no? Por la fricción. El vello púbico inclusive puede estar muy delgadito o puede estar quebrado por la misma fricción constante que tienen las pacientes y el purito, pues obviamente cuando es tan intenso y se rascan, va a pasar a presentar ardor o inclusive dolor. La exploración, como mencioné, es muy importante para ver estos cambios. La pérdida de la integridad de esta barrera cutánea nos va a favorecer la presencia de sobreinfecciones. Como mencioné, pueden ser infecciones micóticas o pueden ser infecciones bacterianas que vamos a encontrar frecuentemente en esta zona. Y pues bueno, siempre ante la duda, y esto va más, no sé si haya más colegas ginecólogos, pero pues bueno, siempre ante la duda debemos de hacer un diagnóstico histopatológico. Es importante la toma de la muestra de biopsia. A veces no la hacemos tan frecuente más que cuando vemos una lesión condilomatosa o cuando tenemos alguna lesión ahí que nos llame la atención en la piel de la vulva, pero es importante hacer el diagnóstico de patología en estas pacientes, sobre todo cuando ya están multitratadas. Es importante complementar nuestro diagnóstico. En el tratamiento, pues vamos a tener desde las medidas generales, ¿sí? Que van a ser las que vamos a dejar a nuestra paciente permanentemente, que bueno, nos van a ayudar a disminuir los síntomas. El utilizar, la utilización de agua para el aseo del área vulvar con un limpiador específico, evitar el tallado, evitar el uso de zacates, porque utilizan zacates, utilizan fibras, utilizan estropajos para asearse el área vulvar, lavar muy, muy leve esa zona, utilizar estos productos, mantener hidratada la zona afectada con cremas, emolientes, sobre todo específicas para el área vulvar, explicarle que no puede utilizar la misma crema que utiliza en la cara o las manos, evitar los irritantes, evitar la ropa ajustada. Aquí vamos a utilizar también los esteroides, podemos utilizar la betametasona, que es el más recomendado, se pueden utilizar en esquemas cortos de dos a cuatro semanas. Los inhibidores de la calcineurina también nos pueden servir muchísimo, lo que es el tacrolimus nos ayuda bastante para mejorar los síntomas. Sabemos que puede tener un efecto ahí en la piel, las pacientes pueden tener una sensación de calor, es importante explicarle a la paciente que va a sentir un poquito de calor, unos cambios en esa zona para que no nos suspenda el tratamiento. Se puede complementar con el uso de antihistamínicos, como puede ser la difenidramina, la hidroxicina y el tratamiento con antidepresivos tricíclicos, también son los medicamentos de elección. Se puede iniciar con la mitriptilina de 10 miligramos, se puede subir hasta 100 miligramos al día. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, el más recomendado es la paroxetina, pero se puede utilizar también floxetina o algún otro antidepresivo que nos pueda ayudar con la paciente. También nos pueden hacer un efecto sedante, sobre todo cuando la paciente tiene pruritos durante la noche, durante el sueño. Y muy importante, tratar las sobreinfecciones, ya que muchas veces la paciente llega con un cuadro agudo de infección, con una candidiasis, es importante que antes de que mandemos un esteroide, que mandemos cualquier otro tipo de tratamiento, primero corrijamos el proceso infeccioso. Las fallas en el tratamiento, que es muy frecuente en esto y principalmente lo vemos nosotros en la consulta ginecológica, es porque, pues bueno, la paciente se nos pierde, en ocasiones la paciente acude a una consulta, ya no viene al seguimiento, y entonces ya no sabemos cómo evolucionó. La falta de observación de estas medidas generales, sobre todo explicarle las medidas de higiene, el que no caiga en este exceso de limpieza, el uso de la ropa adecuada, evitar los suavizantes en la ropa, que utilice un jabón adecuado para lavar la ropa interior, la administración de los corticoesteroides tópicos sin controlar otros factores, como mencionaba, el no corregir una infección o los síntomas que pueda tener la paciente. Y sobre todo, algo que nos pasa mucho en nuestro caso en ginecología, el usar esteroides tópicos de muy baja potencia o por periodos muy cortos. Y esto casi siempre es por temor, porque tenemos desconocimiento, porque no tenemos mucha experiencia con el uso de esteroides. Entonces, a veces por temor es como nada más póngase los cinco días y ya se lo deja de poner, ¿no? Y la paciente siempre nos va a referir, ¿no? Ah, tuve mejoría y otra vez regresaron los síntomas. Entonces, sí es importante aquí empezar a utilizarlos con confianza por el tiempo adecuado para que nuestra paciente, pues, no vaya a tener una recaída en el tratamiento. Las conclusiones del tema, pues, bueno, sabemos que hablar de producto vulvar es todo un tema, es abarcar muchísimas patologías, pero la enseñanza del tema es, pues, bueno, saber que se puede originar por diversas enfermedades. Siempre pensemos en una candidiasis cuando es una, cuando es un síntoma muy agudo y va acompañado de otras molestias, como puede ser el ardor o la presencia de una secreción, la dermatitis de contacto, el ikensin plectrónico. Sabemos que también puede ser un prurito idiopático, en ocasiones pues no encontramos la etiología de cuál es la causa del prurito, quedarnos con que la principal causa del prurito agudo, la candidiasis, la dermatitis de contacto, se debe de sospechar en pacientes con prurito vulvar agudo, que utilizan muchos productos en el área genital, sobre todo, como mencionaba, es importante interrogar sobre estos hábitos, sobre todo de higiene que tiene la paciente. El ikensin plectrónico, que se va a sospechar en pacientes que tengan cualquier caso que provoque este ciclo de prurito rascado crónico, tiende a ser a la cronicidad y podemos controlarlo con un tratamiento adecuado, sobre todo con el manejo de esteroides, podemos controlar estos síntomas. El diagnóstico oportuno de infecciones secundarias nos va a evitar la irritación y la cronicidad del cuadro y pues bueno, como mencioné desde el principio, va a requerir un abordaje organizado, interdisciplinario, es importante que nosotros como ginecólogos siempre nos apoyemos del especialista, hagamos un buen diagnóstico, hagamos una referencia oportuna, sobre todo en el caso de dermatología, cuando nuestra paciente no responde al tratamiento o cuando sospechamos de otro tipo de patología dermatológica, es importante hacer esta referencia. Y pues bueno, sobre todo detectar cualquier anormalidad, hacer una búsqueda intencionada, yo creo que la enseñanza de esta clase es que nosotros como ginecólogos hagamos una búsqueda intencionada de estos síntomas de las causas, no nos quedemos solo en darle una cremita a la paciente y ya que se vaya, porque pues como vimos también, si bien puede ser algo tan sencillo como una candidiasis, podemos tener algo tan complejo como puede ser un inmun, ¿no? Entonces, sí debemos de poner más atención a este cuadro de lo que es el culturito vulvar. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la, por el espacio. No sé si tenemos por ahí algunas preguntas. Muchísimas gracias. Antes que nada, aprecio absolutamente esa cátedra. Aquí estamos conectados en vivo y a color. Gracias, doctores y doctoras, por estar conectados. Tenemos varias preguntas que nos llegaron por varios medios. Doctora, justamente hablando de ese, de ese abordaje. Hablando del prurito, del prurito vulvar, tenemos aquí dentro de las preguntas, si nos preguntan si afecta, lo mencionaba, pero más allá de la parte de la actividad sexual, afecta también el aspecto anímico de las pacientes, es decir, si está correlacionado con algunas enfermedades o ansiedad, depresión o trastornos del ánimo, si puede llegar a ese extremo y en ese caso, ¿qué recomienda a esos pacientes? Sí, totalmente. Algo donde vemos mucho justamente asociado con, con la presencia de un prurito que a veces es de aparición aguda y no tiene una relación infecciosa, es por ejemplo, el diagnóstico de infección por virus del papiloma humano. Es muy frecuente que la paciente que recién se diagnostica con BPH, ya sea que le hagamos una prueba molecular o se le hizo una citología, empieza a somatizar y empieza a tener mucho prurito, inclusive empieza a evitar la actividad sexual porque le genera mucha ansiedad, le genera mucha ansiedad o la paciente que tiene, por ejemplo, antecedente de una, de una infección de transmisión sexual, también llegan a intensificar mucho este síntoma. Entonces, sí, sí tiene mucha relación con el estado anímico, más que en pacientes con depresión, que por supuesto lo podemos ver, lo vemos más en pacientes que sufren de trastorno de ansiedad, que actualmente es súper frecuente. Muy bien, muchísimas gracias. Podemos decir que el prurito es síntoma o enfermedad, otra pregunta. Sí, lo vamos a, pues, como tal sabemos que no es una enfermedad, no es un síntoma y tenemos que abordarlo, sobre todo buscándole etiología, ¿no? Como decía yo, malamente, y lo digo con toda la realidad desde el punto de vista de los ginecólogos, malamente lo vemos como de algo muy sencillo, como algo insignificante, como de eso no le afecta la vida, el estilo de vida a mi paciente, pero pues sí, hay que buscar la etiología, ¿no? Verlo como un síntoma y ver más allá. Es, es, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con, a veces con la dismenorrea, ¿no? Que puede tener una paciente en el que normalizamos el síntoma y es como, no, oye, te puede estar hablando de que hay algo más allá detrás, ¿no? Entonces, sí, y por supuesto, también podemos detectar, como sabemos, alguna enfermedad crónica, o sea, a través de este síntoma, ¿no? Entonces, sí, es importante hacer un buen abordaje de, un buen abordaje diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora Guerrero. La dermatitis atópica, muchos dermatólogos están conectados en esa zona vulvar. ¿Nos podría decir, por favor, en qué, eh, es causal o consecuencia del plurito? ¿En la dermatitis de contacto? Cualquier tipo de dermatitis que afecte esa zona, correcto. Sí, pues principalmente, como mencionaba, ¿no? Es por el uso de los productos, sobre todo de productos de limpieza. Es, es la principal causa que vamos a encontrar ahí. Eh, no tenemos, ¿por qué? Porque no tenemos tanta exposición. O sea, la paciente no está como tal, esa zona no está expuesta a alguna otra sustancia que esté en el ambiente o alguna otra sustancia que esté en contacto ahí, sino principalmente por el uso de los productos de higiene o productos que no son, más bien productos que no son específicos para el área vulvar, ¿no? Que, que los empiezan a utilizar. Muy bien, todavía estamos con una gran necesidad en esa parte del tejido de las mucosas de la piel. Por eso también el compromiso de Overnia junto con ustedes, ginecólogos, médicos especialistas, dermatólogos, es de traer a México a través del cum laude y otras soluciones, una conciencia de que, pues si inviertes mucho en tu cara, no es para dejar de invertir también en tu vulva. Creo que es un mensaje muy importante aquí, ¿no? No, no recurrir a mi crema bonita en la tienda departamental o en la farmacia para mi arruga y mi, este, limpieza vulvar y vaginal en el súper, ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer conciencia que es una zona de suma importancia. Una pregunta a la ginecóloga, usted que también es ginecoestética, ¿qué tanto pueden los tratamientos de ginecoestética causar como la depilación láser y otros tipos de procedimientos afectar esa zona y ser copartícipes en plurito vulvar? No es tan frecuente, pero, bueno, no es tan frecuente porque el procedimiento como tal de la depilación láser no es todavía tan amplio su uso en nuestra población, pero por ejemplo en otras poblaciones sí se pueden ver casos de dermatitis secundario al uso de la depilación láser. No es tan frecuente nuestra población por el tipo de piel, ¿no? Por el fototipo que tenemos no es tan frecuente, pero sí se puede presentar. Lo vemos más en quienes utilizan métodos de depilación, por ejemplo, con cremas. ¿Por qué? Pues porque el vello de la zona pública es súper grueso, entonces la crema se tiene que quedar ahí mucho tiempo y genera mucha irritación. O el uso de ceras también que utilizan en esa zona. Y, por supuesto, el rastrillo, que es el que más utilizan para rasurar el área genital. Es como el más frecuente, más que la depilación láser. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Felicita y nos saluda la doctora Alma. Le mandamos un abrazo muy interesante y completa la información. Felicidades. La doctora Lugo Rivera nos pregunta clínicamente, ¿cómo diferencia, doctora, una vulgo vaginitis atrófica con una atrofia post esteroide? En ocasiones hay que hacer el diagnóstico por patología, ¿no? Hay que hacer el... Aquí lo principal, pues, es el interrogatorio, ¿no? La paciente si no se ha aplicado ningún tipo de tratamiento y la edad de la paciente. Lo que más utilizan las pacientes en la perimenopausia, y lo vemos mucho en la consulta, más que los esteroides, utilizan muchos antimicóticos. Son pacientes que se ponen este... Su miconasol crónico, ¿sí? Porque tienen comezón y entonces van y se compran el miconasol para estárselo aplicando constantemente. Entonces, sí, más que vemos sobre exposición de esteroides, porque además inclusive las pacientes no lo utilizan tanto en la zona vulvar. Yo sé que, por ejemplo, el varmicil o estos lo utilizan mucho en la piel en general, en el cuerpo, pero en la zona vulvar no lo utilizan tanto. Lo que usan más son los antimicóticos. Y, este, en esos casos, pues sí, el mismo interrogatorio nos puede dar la pauta. Y, pues, ante la duda, claro, siempre hacer un, un, un diagnóstico ahí de, de patología, para que nos puedan sacar de, sacar de dudas. Muy bien, gracias, doctora Guerrero. Una de las últimas preguntas, para no inmovilizarla más que la hora que estamos conectados aquí en una virtual education. En lubricación vaginal, ¿qué nos podría sugerir en pacientes donde sospechamos dermatitis por contacto, por esos agentes? Se recomienda, en general, se les recomienda a las pacientes que utilicen lubricantes con base de agua, de preferencia que no tengan ningún tipo de saborizante, que no tengan ningún colorante, sobre todo porque es lo que principalmente llegan a hacer una reacción, las pacientes. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta también es la edad. En el caso de las pacientes perimenopáusicas, pacientes en lactancia o pacientes ya en la posmenopausia, es muy importante el uso de un hidratante vaginal, sobre todo que tengan base de ácido hialurónico. Es muy importante porque esto nos va a hacer un efecto más duradero. Actualmente, dentro de los tratamientos de la ginecoestética, estamos ya aplicando ácido hialurónico, hialurónico, sí, y nos ha dado muy buenos resultados para mejorar las condiciones vaginales, sobre todo a nivel del introito, que es en donde las pacientes llegan a tener unos cambios atróficos bastante severos, inclusive hacen fisuras en el área del introito vulvar. La aplicación directa de ácido hialurónico nos va bastante bien. Pero en el caso de los lubricantes, importante mencionarles que de preferencia sean sin ningún saborizante, sin ningún colorante, y que busquen lubricantes de preferencia con base en agua, y que pues, obviamente, que tengan, que estén dermatológicamente probados, que no hagan sus creaciones ahí caseras, porque es muy frecuente también que se dan mucho los remedios caseros. Les digo, a veces está muy bien esta tendencia a lo natural, pero debe ser bien indicada, ¿no? Hay cosas que se pueden utilizar, pero pues sabemos que todo con la indicación correcta. Bien, pues muchísimas gracias. Muy olocuente, muy práctico y pragmático el abordaje. Abrimos aquí muchos campos de la medicina regenerativa, de la ginecoestética. Usted es una especialista desde la ginecología, la colpo, y también lo que sigue de la obstetra normal y clásica hacia hasta donde la lleva, la corriente que son los pacientes, las pacientes que nos llevan en ese wellness, en ese bienestar, que cada día más alía salud, belleza y bienestar. Muchísimas gracias, doctora Guerrero, no se nos vaya, la ubicamos en DRA, DRA, TRE, G, Y, O, en Instagram, estaremos muy conectados y seguramente doctora Rubio podrá encontrar en CUMLA o de parte de la solución a sus necesidades en cuanto a las pacientes con dermatitis. Tenemos lubricantes justamente a base de agua y de ácido hialurónico y otros procedimientos con clorexidina para la parte de limpieza y de toda la sepsia de esa zona del aparato gineco reproductor. Muchísimas gracias, doctora Guerrero, el equipo de Overnia, estamos orgullosos de presentar la semana 45, nos vemos semana que entra, estaremos saludos, doctora Brenda, gracias por las felicidades a la doctora y al equipo de OVE, estaremos hablando de inteligencia artificial con diagnóstico de piel con Skin Access, la doctora Patty Armas será el 9 de este noviembre y tendremos también con la doctora Matus el 11 de noviembre una dermatóloga desde justamente este ahí la este ciudad de Oaxaca, aquí hay un error que será el tema de alopecia frontal fibrosante, un tema de pelo que ustedes nos han pedido con la doctora Matus será el 11 de noviembre alopecia frontal fibrosante como una nueva epidemia por parte de la dermatología, así que estaremos semana que entra con dos temas nuevos, doctora Guerrero, como ven, estamos llenos de sorpresas y sobre todo incluyentes para hacer esos puentes entre especialistas, entre médicos, siempre recurrir a la medicina pero no quedarnos ahí y abarcar nutrición, estado de vida, este modos de empleos y sobre todo hábitos de pacientes que a veces con una mala higiene cotidiana y el producto equivocado causan grandes consecuencias. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su ciencia y recordemos que Online Direction Education estamos en Noverne Oficial en el canal de YouTube por la repetición, en Facebook, en Instagram, así como en el canal de Spotify, los esperamos semana que entra el 9 con Patearmas. Gracias doctora Guerrero, una conclusión en esa noche del 4 de noviembre, post muertos, que nos puede concluir. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación, definitivamente creo que es todo un campo, los ginecólogos apenas vamos entrando en esta área, este ahí, este seguramente nos apoyaremos mucho en nuestros colegas especiales, sobre todo en dermatología, que pues son los expertos en toda esta zona, este y bueno, hago un pequeño comercial, les invito a escuchar mi podcast de ginecólogas para tu salud en Spotify, tenemos ahí muchos temas de ginecología, sobre todo orientado a las pacientes y pues bueno, les hago la invitación por si alguno de ustedes quiere cooperar con nosotros, hay algún capítulo también, por mucho gusto los vamos a recibir, está enfocado a llevar información, verás a las pacientes, porque desafortunadamente actualmente las redes sociales están llenas de mucha desinformación, de a veces nos llegan las pacientes súper complicadas porque ya hicieron lo que vieron en el TikTok, entonces creo que nuestra labor actualmente es esto, tanto educarnos entre nosotros como especialistas, como educar a nuestra población, entonces ahí les invito a escuchar el podcast Ginecólogas para tu salud en Spotify y también lo tenemos como canal de YouTube, entonces con mucho gusto me va, me va a gustar tener ahí comentarios de ustedes. La seguiremos, le daremos like y orgullosos en Online Virtual Education de Overnia, de seguir incluyendo esos puentes con esas especialidades afines que buscan una sola cosa, informar, educar, para canalizar el paciente de forma correcta con el médico y después con los productos y tratamientos y dueños, que a veces no son los más caros además, así que muchísimas gracias, las seguiremos personalmente y las doctoras antes de ser doctoras también son pacientes, así que la gran mayoría de esta noche conectada fueron sus colegas, seguramente les interesa hasta como pacientes. Muchísimas gracias doctora Guerrero, gracias al equipo de Online Virtual Education, nuestros distribuidores autorizados en todo México, saludos hasta los cuatro rincones de esa bella tierra mexicana en esa semana de fiesta por nuestros difuntos, festejando la vida con salud. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Carlos, gracias Diana, gracias a todos los que hacen este programa posible, nos vemos el próximo 9 de noviembre, muy buenas noches a todas y a todos, doctora Guerrero, hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego, bye bye.